Música Soy Daniela Sosa, coordinadora de danzas del sistema de sueños del arte Hoy hacemos presencia acá en este desfile 25 de mayo Somos más de 800 artistas, entre músicos, cantantes y bailarines Para formar parte de esta fiesta patria Muy orgullosas de ser parte del programa Cultura Y estar presentes en este hermoso Día Patria ¡Viva Patria! ¡Viva señores! ¡Viva la Patria! Soy Magalí, estoy orgullosa de estar en el sistema de danzas De sueños de arte y feliz de estar en este evento el 25 de mayo Soy Daniel Llaver, perteneciente a Sueños del Arte de Cultura Y estamos muy contentos de participar un día más De un evento festivo como es el 25 de mayo Somos los heroicos guerrilleros del amor ¡Viva la Patria! Soy Florinda Álvarez, hija adoptiva de la provincia de San Luis Argentina Y estoy muy orgullosa de pertenecer, soy chilena ¡Viva las idas buscadores del amar! Somos los amantes trasnochados Estamos muy felices de poder ser parte de este gran proyecto de Sueños y Arte Así que bueno, muy emocionado y bueno, con ganas de poder participar acá Mi nombre es Brisa Nadine, pertenezco a la agrupación Señal de Gaucho y Puntanos Y bueno, estamos acá como cada 25 Y bueno, orgullosa de nuestras raíces Como me llamo Ramón Hugo Villalón Partenezco al grupo Caminos por Recorrer Y me siento muy feliz de estar aquí participando con todo el público Mi nombre es Daniela, pertenezco a la banda Gregorio Franco Perteneciente al programa Escultura Sistema de Banda Y bueno, la verdad que es un orgullo poder participar el día de 25 de mayo del desfile Y bueno, todos con mis compañeros estamos orgullosos de pertenecer a la banda A veces pienso por dónde fueron las ambas viejas que supe aprender Esas que mi abuelo en dicha cantaba con coro de polluyos al atardecer Esas que mi abuelo en dicha cantaba con coro de polluyos al atardecer Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no he de volver Junto con el canto dolido del monte El brazo con la noche te recordaré Junto con el canto dolido del monte Y que homenajearon a su modo y del modo que eligieron a la banda ¡Viva la patria!